Es la droga de mi cuerpo Y dejarte ya no puedo Porque eres de mi sangre Tú la harán necesidad Que no puedo calmar Aunque seas prohibida en sociedad Puedes acabar hasta mi vida Inyectándome a escondidas Pero no puedo evitar lo que de ti miedo me da Cuando te llego a amar Una sobredosis me pueda matar Eres mi droga, eres mi vicio, eres mi sombra Tantas cosas me provocas cuando hacemos el amor Eres peligro, eres mal, eres veneno Amante, pasión de fuego Que consume mi interior Mi venas frías Las tengo que inyectar De ti yo necesito amar Música 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 Música